con que empezar a grabar. Señor, y es la misma compo. Sí. Es la misma compo con la que daba las clases. Sí, es la que siempre uso. Ahí en la casa. Sí. No, es otra. Ah, con razón. Es otra, es otra. Ah, otra es. Sí. Muy bien, ahora sí, chicos, buenos días nuevamente. Perdónenos inconvenientes. Voy a tratar de ir lo más rápido posible para que podamos de alguna manera recuperar el tiempo perdido, ¿verdad? Ya les había dicho que la reflexión, estamos hablando del proyecto de vida, ya no voy a poner el video por cuestión de tiempo, pero básicamente ahí en el video pues se señalaban seis pasos, ¿verdad? Para construir un un buen futuro, ¿verdad? Primero decía que todos tenemos un talento, estoy segura de que ustedes ya lo tienen identificado o ya más o menos saben a qué se inclinan, qué es lo que les gusta, ¿verdad? Si les gusta el deporte, si les gusta el arte, si les gustan los números, si son como más más atraídos por las ciencias, ¿verdad? Las computadoras, etcétera. Entonces, si a usted le gusta una rama en especial, pues inclínese por ella y vaya adentrándose en ese mundo para que cuando usted tenga que tomar una decisión de qué estudiar o a qué dedicarse, cuando ustedes pues ya haya ya crezca, ¿verdad? Ya esté en una edad adulta, usted ya tenga esa esa visión, ¿verdad? De que se quiere ver como tal vez un laboratorista o como un médico, como un profesor o como un ingeniero en sistemas, qué sé yo, ¿verdad? Si no hay oportunidades de decir el video, hay que crearlas, o sea, no se vale decir, ay, como mi mamá no me puede dar la universidad, yo ya no voy a estudiar, ¿verdad? Y me voy a quedar con el bachillerato. Puede ser que si usted se fuerza en bachillerato, le caiga una oportunidad de una beca, por ejemplo, ¿verdad? Uno también forja su futuro de esa manera. Hay que eliminar malos hábitos, decir el video, hay que visualizarnos alcanzando esas metas, ¿verdad? Y hay que ser constantes y perseverantes. Yo sé que a esta edad tal vez alguno dirá, ay, yo estoy muy joven para esto, para estar pensando en esto, pero realmente no, ¿verdad? No hay una edad demasiado temprana como para ya ir pensando en el futuro, en lo que queremos ser y a lo que nos queremos dedicar. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con lo que sería la retroalimentación. En la clase anterior estábamos hablando de proposiciones, recuerdan, aquí yo les he colocado un esquema que resume en mucho lo que nosotros estuvimos hablando en la clase anterior. Decíamos que una proposición es algo que afirma o niega algo, simple, ¿verdad? Tiene un único valor de verdad o un único valor lógico. Decíamos que podía tener el valor verdadero o podía tener el valor falso, ¿verdad? Y a su vez las proposiciones se dividían en dos grupos. Podrían ser proposiciones simples o podrían ser proposiciones compuestas. Si es una proposición simple, simplemente es porque no utiliza ningún conectivo lógico. ¿Alguien recuerda cuáles eran los conectivos lógicos? A ver. Hola. ¿Conectivos lógicos? ¿Alguien recuerda cuáles eran? ¿Me escuchan? Los de implicar. Los símbolos de variables, los de veracidad. No, los conectivos lógicos no son esos, pero sí son parte del lenguaje proposicional. Los conectores lógicos y o, ¿se acuerdan? O, o. Entonces, esos son los conectivos lógicos en lenguaje natural, ¿verdad? Entonces, una proposición compuesta usa esos conectivos lógicos para unir dos o más proposiciones simples. Por ejemplo, aquí tengo una proposición sin conectivo lógico. Dice, Tania es alta. Estoy afirmando que Tania es alta, ¿verdad? Y no estoy utilizando ningún conectivo. Por lo tanto, esa es una proposición simple. Pero si yo digo, Matías es doctor y Lorena es modelo, ¿verdad? Estoy afirmando, Matías es doctor, sería la primera afirmación o la primera proposición afirmativa en este caso, ¿verdad? Lorena es modelo, sería la segunda proposición afirmativa y la letra I sería el conectivo lógico, ¿verdad? Y así tenemos otros conectivos. O, 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 entonces, y la equivalencia que es el sí, suficiente para, es necesario para, etcétera. También veíamos, no sé quién lo mencionó porque no alcancé a detectar quién era la que estaba hablando, pero la compañera ahí mencionaba los, algunos símbolos, ¿verdad? Del lenguaje proposicional. Los símbolos son, en primer lugar, variables. Estas variables nos van a servir para poder identificar las proposiciones y poderlas traducir al lenguaje proposicional, ¿verdad? O sea, si yo tengo una proposición simple, la puedo simbolizar por medio de una de estas variables, que pueden ser P, Q, R, E, C, T, etcétera, ¿verdad? Las letras del alfabeto. Luego tenemos los símbolos de veracidad, que íbamos, dijimos, a utilizar V para verdadero, mayúscula, y F mayúscula para falso. Por ahí mencionaba Mauricio también en la clase pasada de que podíamos utilizar un 1 y 0, ¿verdad? Se recuerdan, 1 es para verdadero y F es y 0 es para falso. Es absolutamente lo mismo. Si usted no se confunde mucho con los números, no hay ningún problema, lo puede trabajar así. Y si se confunde, pues yo le recomiendo que utilice las letras. Cualquiera de las dos es pálida. Tenemos también los símbolos de conectivos lógicos, ¿verdad? Donde tenemos la negación, la conjunción, la disyunción, la disyunción exclusiva, la implicación y la equivalencia o doble implicación. Y por último, los símbolos de puntuación que nos sirven para darle sentido, un poquito más de sentido a las proposiciones en lenguaje natural, ¿verdad? Hasta ahí con el recordatorio. Perdónenme, ¿la clase termina a qué hora? Para tener pendiente eso. Que no me recuerdo. A las 10 y media. Vaya, entonces a las 10 y media termina. No, termina a las 11 y 15, ¿verdad? Tenemos como 18 minutos más o menos. Bien, ahora sí vamos a comenzar con las tablas de verdad. Las tablas de verdad supone uno de los métodos más conocidos en la lógica formal para poder determinar la veracidad o falsedad de una proposición. Para eso sirve, ¿verdad? Básicamente, nosotros por medio de las tablas de verdad podemos determinar tres cosas. Si una proposición está autológica, contradictoria o contingente, yo ya le voy a explicar qué significa cautología, qué significa contradicción y qué significa contingencia. Pero podemos, por medio de las tablas de verdad, catalogar una proposición en esas tres categorías. En una de esas tres categorías. Podemos determinar cuáles son sus condiciones de verdad o cuáles son las posibles combinaciones de veracidad que tiene esa proposición y cuál es el rol inferencial. O sea, cuál es la conclusión lógica que puedo sacar de esa tabla de verdad, básicamente. Para poder hacer una tabla de verdad, en primer lugar, debo de calcular el espacio lógico de la tabla. Una tabla de verdad se compone por filas y columnas, ¿verdad? Entonces, para determinar yo cuánta fila va a contener una tabla de verdad, voy a utilizar esta fórmula, que es 2 a la n. Donde el número 2 es un número base que ya viene en la fórmula, ¿verdad? O sea, ¿por qué el 2 y no el 3, por ejemplo? ¿Cuántos valores de verdad puede tener una proposición simple? 2, verdadero o falso. De ahí viene ese número 2, ¿verdad? Y la n. Ay, permítanme que me pase sin querer. Y la n es el número de proposiciones que tiene, o el número de variables, más bien, que tiene la proposición a la cual yo le estoy calculando la tabla de verdad, ¿sí? Entonces, yo voy a exponer, o voy a utilizar el 2 base y a la potencia que yo determine, dependiendo de la proposición a la cual esté calculando la tabla de verdad. Y ese va a ser el número de filas que va a tener mi tabla. Además de esto, yo agregaría, voy a ver si puedo utilizar aquí la pluma, yo agregaría que a esto, a multiplicar, uy, 2 a la n, le voy a sumar 1. ¿Para qué? Ese 1 es básicamente el encabezado de la tabla de verdad. O sea que esto es nada más el espacio lógico en filas que va a tener mi tabla, pero para el desarrollo de la tabla. Siempre le tengo que agregar la fila del encabezado. Ya vamos a hacer por ahí algún par de ejercicios. Y luego las columnas van a ser el número de variables, la cantidad de variables que tenga y la cantidad de conectivos lógicos que también tenga dentro de mi proposición, ¿verdad? Esa va a ser la cantidad de columnas que le voy a poner a la tabla. Ahorita a lo mejor ustedes lo vean, qué raro está esto de las columnas y de las filas, ¿verdad? Pero no se preocupen. O sea, cuando vayamos viendo los diferentes conectivos, ustedes ya le van a ir agarrando un poquito más. Veamos, ¿cómo sería una tabla de verdad para una proposición simple? Una proposición simple puede ser afirmativa, dijimos, ¿verdad? Y puede ser negativa. Por ejemplo, yo tengo aquí la proposición Pepe juega fútbol. Esta es la afirmación, ¿verdad? La negación de Pepe juega fútbol sería Pepe no juega fútbol. Una proposición simple puede tener solamente dos valores de verdad. Entonces, por lógica, la tabla de verdad de una proposición simple solamente va a tener dos filas. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo que las filas yo las saco a partir de dos a la n, ¿verdad? Donde dos es el número base y n es la cantidad de variables que tenga. Si tengo la proposición simple, Pepe juega fútbol, esta proposición la puedo simbolizar con una variable. Le voy a poner p a esa variable, ¿verdad? ¿Cuántas variables hay aquí? Solamente hay una. Entonces, yo tendría que exponer dos a la uno. ¿Y dos a la uno a cuánto es igual? Hola, ¿cuánto es dos a la uno? ¿Dos por uno? Dos. Es dos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que va a tener dos filas nada más. Porque es una proposición simple. Ahora bien, a esto, a este dos le sumo uno, es igual a tres. Por eso es que mi tabla tiene tres filas. ¿Se entiende esto? Si hay dudas, chicos, díganlas, ¿verdad? No me gustaría de que se quedaran así como con las dudas, sobre todo por la clase tan irregular que hemos tenido, ¿verdad? Bien. Luego, para las columnas, las columnas, como dijimos que las sacábamos, la cantidad. Ya te doy la palabra, la cantidad de variables y conectivos lógicos que tengo. ¿Cuántas variables tengo aquí? Una. ¿Cuántos conectivos lógicos tengo? Ninguno. Entonces, tengo una nada más, que es la columna que yo he puesto aquí. Mande, ahora sí diga. ¿Pero por qué tiene dos filas? Ajá. Las filas, ¿de dónde provienen? De hacer la fórmula dos a la n, dijimos, ¿verdad? ¿Sí? Y donde dos es un número base, ese dos nunca nos va a cambiar, siempre lo vamos a mantener, y la n es una variable. N significa la cantidad de variables que tengo en mi proposición, y yo solo en este momento tengo una variable, que es p. Porque yo le puse p, ahí en vez de p podría ser s, podría ser r, t, u, lo que ustedes quieran, ¿verdad? La letra que quieran. Pero la cuestión es que del lenguaje natural yo tengo una proposición simple y la estoy traduciendo al lenguaje proposicional. Para traducirla al lenguaje proposicional le tengo que asignar una variable, ¿verdad? Que en este caso yo le puse p. Ahora bien, si decimos que para calcular el espacio lógico de la tabla, las filas van a salir de la fórmula dos a la n, ¿verdad? Donde dos es un número base y n es la cantidad de proposiciones que tengo, perdón, la cantidad de variables que tengo. Pero determinemos cuántas variables hay aquí, solamente hay una, que es p en este caso, ¿verdad? Entonces mi fórmula quedaría dos a la uno, dos exponente de, sí, dos a la uno, ¿verdad? Y dos a la uno es igual a dos, porque dos por uno es dos, ¿verdad? A este dos le he sumado uno para el encabezado de la tabla. Este vendría siendo el encabezado de la tabla y este vendría siendo el espacio lógico de la tabla. No sé si se me ha entendido ahora. ¿Pero por qué le asigno uno? Porque solo tengo una, una variable. Ah, vaya, vaya. N es la cantidad de variables que tengo. Es la cantidad de variables que tengo, ¿verdad? Si yo tuviera dos variables, entonces sería dos a la dos, ¿sí? Si tuviéramos tres variables, sería dos a la tres. Si tuviéramos cuatro variables, dos a la cuarta y así sucesivamente, ¿sí? Sí. Ok, vaya. Una vez he identificado entonces cuántas filas y cuántas columnas tengo en mi tabla, yo ya la tengo hecha aquí porque si la dibujaba me iba a salir más panda que a saber qué, ¿verdad? Entonces tengo que rellenar mi tabla. ¿Qué es lo que voy a poner? En la primera columna voy a colocar el nombre de la variable que estoy utilizando, que en este caso es la letra P. Entonces este es el encabezado y aquí va el nombre de la variable. Si tuviera más de una variable, acuérdense que las columnas fueran más, ¿verdad? Porque las columnas provienen de la cantidad de variables y conectivos lógicos que tenga mi proposición. En este caso solo tenemos una variable, no tenemos ningún conectivo, entonces solo es una columna. Por lo tanto, la columna va a tener el encabezado solo con la única variable que tengo. Y luego relleno. En este caso, relleno con los únicos dos valores de verdad que puede tener la proposición simple. ¿Qué eran? ¿Cuáles eran los valores de veracidad que podía tener esa proposición? ¿Verdadero? Y falso. Falso. Y falso. Entonces esta sería la tabla de verdad de una proposición afirmativa. En cualquier caso, yo cambie aquí la oración en lenguaje natural o cambie aquí la letra, siempre la tabla de verdad me va a quedar de esta manera. No hay para dónde. Porque la matemática no falla, ¿verdad? En primer lugar, ya vimos que son el espacio lógico es de dos filas más el encabezado y es solamente una columna porque solo es una variable. Entonces una tabla de verdad para una proposición simple afirmativa siempre va a ser, siempre va a quedar así, ¿verdad? La variable y los dos valores de veracidad que puede llegar a tener. Ahora veamos cómo sería para una proposición simple negativa. Dice Pepe no juega fútbol. Entonces yo tengo que identificar. Perdón, que hay, se me va el lápiz. Tengo que identificar con qué variable voy a representar Pepe no juega fútbol. Si ya dijimos que Pepe juega fútbol es igual a P, lo estoy representando en lenguaje proposicional con P, aquí yo lo podría también representar con P, ¿verdad? Pero hay un símbolo que sirve para la negación, ¿verdad? Porque si yo aquí solo le dejo P, no estoy diciendo Pepe no juega fútbol, estoy diciendo Pepe juega fútbol. Entonces tengo que añadirle, hay dos símbolos. Podría ser el símbolo este o podría ser este. Cualquiera de los dos. Entonces le voy a poner aquí, por ejemplo, este. Y ahí yo estoy diciendo no P. Si P es Pepe juega fútbol, no P sería Pepe no juega fútbol. ¿Se entiende esa parte? Entendido. Ok. Ahora veamos por qué, a diferencia de la primera tabla de verdad, si solo tenemos una variable también, porque tenemos dos columnas, ¿verdad? Aquí es lo mismo, 2 a la n para las filas. Si yo determino que es 2 a la n, ¿cuántas variables tengo aquí? Solamente tengo una, este no es una variable, sino que es un conectivo, ¿verdad? O una contradicción, podríamos decirle así, ¿verdad? Entonces siempre sería 2 a la 1 igual a 2 más 1, que serían tres filas, ¿verdad? Ahora bien, cuando hay una negación, normalmente siempre se pone la afirmación. Primero, antes de negarse. Entonces, si yo tengo, bueno, antes la fila, las columnas, se me había olvidado decirles. En cuanto a las columnas, yo tengo una variable y tengo una negación. Entonces ya son dos elementos que tengo en la proposición, ¿sí? Por eso es que son dos columnas, porque tengo dos elementos, tengo la negación y tengo la proposición. En la primera columna voy a poner la variable, solo la variable, ¿verdad? Y en la segunda columna voy a poner la negación, negación de P, ¿verdad? Y luego voy a venir y voy a definir una variable afirmativa, ¿cuántos valores de verdad tiene? Simple, tiene dos, verdadero y falso, ¿verdad? La negación de verdadero, ¿qué es? Falso, la negación de verdadero es falso. Y la negación de falso es... Verdadero. Verdadero. O sea que si ustedes lo quieren ver así, una negación siempre comienza con su valor de verdad falso. Y una afirmación siempre comienza con su valor de verdad verdadero. ¿Se comprende? No se preocupen. Si están confundidos, solo díganme y yo repito, no se preocupen. La cosa es que sí me entiendan. Yo creo que solamente vamos a alcanzar a ver la primera tabla de verdad para una proposición compuesta. Porque no tengo que veamos. Acabamos de ver las tablas de verdad para una proposición simple en sus diferentes valores. Tanto verdadero como falso, ¿verdad? Ahora vamos a empezar a ver las proposiciones compuestas. Diga. Pero es que como dice fila dos y está allí el uno, ¿verdad? Pero sería uno porque solamente es Pepe, ¿verdad? Pero ¿por qué le pone K vale el dos? O así, o siempre tiene que ser dos. Sí, la fórmula es dos a la N. En la diapositiva anterior, ¿verdad? Para las filas dice, utilizaremos la fórmula dos a la N. Ya viene así la fórmula. Es como cuando usted va a calcular el área de un triángulo. Usted ya sabe por inercia de que la fórmula para calcular el área de un triángulo es base por altura entre dos. Entonces, lo mismo acá. Para calcular el espacio lógico de la tabla, siempre va a utilizar dos a la N. A pesar de eso, yo ya les di una explicación lógica de por qué el dos. No sé si alguien comprendió esa parte que les expliqué. El dos, este dos, es porque una proposición solamente puede tener dos valores de verdad. Que son verdadero y falso. Verdadero y falso. Exacto. Y N, les dije, es la cantidad de variables que tenga la proposición a la cual estoy calculando la tabla de verdad. Y este 1, ¿quién recuerda por qué le sumé 1? Porque ese es el único valor que se encuentra. No. ¿Por qué le sumé 1? ¿Quién recuerda? El encabezado. Exacto. Es el encabezado. Se los voy a dejar aquí en la presentación con las anotaciones para que cuando se bajen la presentación puedan ver todas esas anotaciones que yo he hecho. ¿Verdad? Vamos a ver si logro. No, creo que ya no logramos. Fíjense, nos vamos a quedar hasta esta parte porque a las 11 y 15 tienen la siguiente clase. Y el día martes vamos a comenzar a ver todas las tablas de verdad que tienen que ver con conectivos lógicos. Y una vez veamos las tablas de verdad con los conectivos lógicos, vamos a ver cómo hacer tablas de verdad para proposiciones compuestas con muchos conectivos lógicos. Ahorita solo vamos a ir viendo cada uno de los conectivos, la tabla de verdad para una conjunción, la tabla de verdad para una disyunción y así sucesivamente. Y después vamos a ver una combinación de esos conectivos en una misma proposición, que es lo que se pone un poquito más interesante de ese tema. Bueno, verdad, pero sí, por el tiempo nos vamos a quedar hasta aquí. Nuevamente les pido disculpas por las por los inconvenientes que hemos tenido. ¿Verdad? Pero espero que se haya comprendido lo que hemos visto ahorita. Igual yo voy a subir el video y este el día martes continuamos. ¿Les parece? Muchísimas gracias por su puntualidad y por su asistencia. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense. Bendiciones. Gracias, señor. Adiós. Adiós. Cuídense. Adiós, señor. Gracias, señor. Dios, cuídese. Cuídese, señor. Pasen bonito día. Gracias, igualmente. Adiós.